de la ciudad de Toto Nicapán. Somos Toto, el canal digital de Toto Nicapán. Presenta su programa, Caminos de Verdad y Vida. Una serie televisiva de cultura y tradición, viviendo la cuaresma y semana santa en Toto Nicapán. Este programa es gracias a Iniciamos. Reficom es para mí. Reficom es para mí. Reficom es para mí. Reficom es para todos. Porque apoyarle en el logro de sus metas es lo que nos hace diferentes. Le facilitamos préstamo seguro y ágil para que inicie y fortalezca su proyecto. Solicite su préstamo hoy y se hará acreedor de excelentes beneficios y un regalo sorpresa. Porque en cooperativa Reficom RL, premiamos su lealtad. cooperativa Reficom, apoyando el desarrollo solar. PBX 77908500 Disfruta celebrar cada momento especial y único de tu vida. Porque en descubre el sabor de las hamburguesas más tuanis. Solo en Don Beto. Restaurante Don Beto. Momentos de sabor. Descubre una infinidad de sabores y comparte con tus amigos una experiencia explosiva. Disfruta tu bebida favorita fría, caliente o en smoothie. Además, nuestra exquisitez. Boobie Waffle, patatas, chili dog y mucho más. Visítanos en séptima avenida. Seis guión veinticuatro zona cuatro Totonicapán. A pocos pasos de correos. Bobatí, una bebida con estilo. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión a Somos Toto, el canal digital de Totonicapán. En observándoles lo que se vive acá en nuestro bello departamento, precisamente hoy sábado ya en horas de la tarde, pues déjenme comentarles que tras mis espaldas se viene encaminando la imagen de Jesús de las tres caídas en esta oportunidad, que se estará dirigiendo a la casa habitación del coordinador de quien es el encargado de llevar. Entonces la imagen a su hogar, en esta oportunidad pues déjenme comentarles que también la brisa nos acompaña, tras las espaldas también de nuestro compañero se encuentra un hermoso arcoiris que precisamente está engalanando en esta hora de la tarde la Cocatedral San Miguel Arcángel para que también nos hagan el paneo correspondiente a esta, en esta hora de la tarde, pues como lo decimos, hoy la brisa nos acompaña también con la bendición del sol en esta hermosa hora de la tarde y como ya pueden observar en pantallas lo que decía anteriormente pues el arcoiris que en esta oportunidad acompaña este hermoso sábado, esta hermosa tarde y es así entonces como también ya escuchamos cada uno de los instrumentos de los que vienen acompañando el anda procesional en esta oportunidad, como lo decimos, se viene encaminando cada uno de los hermanos con estas imágenes pues nosotros compartimos con ustedes este día tan especial, también me acompaña Charly en esta oportunidad quien nos tiene más información acerca de todo lo que acontece. Buenas tardes Odi, buenas tardes familia de Somos Toto, pues qué gustazo poderlos volver a saludar, hoy es un día muy especial, hoy es un día en la cual la hermandad de Jesús de las tres caídas del Domingo de Ramos de zona Palín, Totonicapán, pues hace el respectivo traslado de la imagen hacia la casa de Julián Batts, que en este caso será la persona, se le domina autor, porque es la persona que durante un año pues estará teniendo la hospitalidad de la imagen de Jesús de las tres caídas, pues es evidente también que esto viene a engrandecer ese fervor católico, sabemos de que cada uno de nuestras tradiciones pues son bien especiales y este día pues no es la excepción, vemos cómo se acerca ya el anda procesional, en la cual pues se dirige hacia la zona Palín, entonces les dejamos las imágenes para que ustedes puedan disfrutar de este solemne traslado hacia la casa del autor. Palín, entonces les dejamos las imágenes ¡Gracias! Música 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 Es así entonces como ya nosotros nos dirigimos a la casa del autor Donde ahora pues estará la imagen de Jesús de las tres caídas Y en esta oportunidad pues a través de este instrumento también pues anuncia Este instrumento autóctono anuncia pues que viene por las diferentes calles y avenidas de Totonicapán La imagen de Jesús de tres caídas Entonces es así como les dejamos el audio de ambiente para que ustedes también puedan compartir con cada uno de nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno también ya vemos en pantallas a los oficiales de la PMT Quienes también pues apoyan este cortejo procesional que se está realizando este día Ayudando a que los vehículos pues no... Que circulen por un área que sea más rápida y donde ellos no puedan obstaculizar el paso del cortejo procesional Y bueno pues es así como nosotros también venimos acompañando hoy a nuestras hermanas y hermanas También a cada uno de ustedes que se suman muchísimas gracias como lo decimos Esta transmisión es gracias al apoyo de todas las casas patrocinadoras quienes confían en el trabajo de Somos Toto Queremos agradecerles a cada uno de ellos precisamente sus sentidos también se encuentran en la parte de abajo de esa transmisión Donde usted también puede comunicarse por si quiere algún producto de lo que ellos ofrecen pues usted se puede comunicar con ellos Ya que cada uno de los teléfonos se encuentra en la parte de abajo de esa transmisión Y bueno pues queremos agradecer también a cada uno de los que se suman a esta transmisión Ya hay bastantes quienes se reportan Muchísimas gracias también por cada uno de sus comentarios que nos escriben ese día tan especial Saludamos a César Norato de C-Studio Uno de nuestros patrocinadores Muchísimas gracias por sumarse a Felipe Ixcaqui que nos dice Excelente transmisión, bendiciones, muchísimas gracias También queremos agradecer a Sandra Elizabeth Gutiérrez por sumarse a Pello Garti que nos escribe Saludos, Dios les bendiga Buena transmisión visualizando aquí en Xantún, Totonicapán Felicitaciones, muchísimas gracias A Pello Garti También a Velarte que nos escribe Excelente transmisión Jesús de las tres caídas por Somos Toto El canal digital de Totonicapán Así es Velarte pues Así como lo decimos pues para nosotros es un gusto Compartir con ustedes una transmisión más Hoy como lo decimos también el clima pues Ha estado algo Algo fuerte porque si ha estado brisando Pero eso no es impedimento para que En esta oportunidad el anda Y la imagen de Jesús de las tres caídas Se dirija a la casa habitación del autor Así que esas son las imágenes que nosotros les llevamos Y sus impresiones también aquí de Charlie para que nos pueda comentar Así es Odi Pues de la misma manera queremos reiterar nuestro agradecimiento también a los que se suman a esta transmisión porque también es importante mencionar verdad que Que son una de las tradiciones que se realiza acá en Totonicapán Y es importante también recalcar que cada una de estas alegorías Estos traslados pues se hacen con la intención de poder sentir esa fe De poder demostrar a través de esto lo que nuestro Señor Jesucristo pasó Pues son representaciones que hacen que cada uno como seres humanos pues Recapacite y que valoren que realmente el don de la vida es algo maravilloso Y que debemos de valorar cada momento, cada instante de nuestras actividades Siempre pongámoslo en la mano de Dios verdad Porque sabemos de que Él es el que nos da la sabiduría Nos da ese entendimiento Para poder llevar una vida completamente agradable Estamos ubicados ya en zona Palín De hecho pues se nos vienen muchos recuerdos En estos lugares Lugares que desde niño pudimos compartir con grandes amigos Ahí con la familia García También está la familia Norato Vemos que recuerdos hoy Prácticamente en estas calles Nosotros Nos juntábamos con la pandilla Que en ese momento le llamaban a nosotros Verdad los niños Para poder jugar Para realizar las famosas chamuscas Las chamuscas de la calle Entonces son gratos recuerdos Que el día de hoy estamos volviendo a la mente Precisamente en una de las calles de zona Palín Y a nuestros seguidores pues también Si alguno Fuese de acá de zona 1 Palín Pues también que nos pueda comentar Si se le viene en la mente un grato recuerdo Alguna anécdota Porque estas calles Anteriormente pues eran de piedra Recordamos muy bien Verdad que casi casi La mayoría de las calles de la zona 1 Palín Pues eran de piedra Hoy a través del desarrollo A través del crecimiento Pues también vemos Como nuestras lindas calles lucen Verdad hermosas Para poder Circular Tanto los vehículos Como también los peatones Verdad Poder tener Calles limpias Ese ambiente agradable En esta tarde fría El viento pues cesa Y eso hace que también nosotros Un poquito más cómodos con Odi Podamos llevarles esta transmisión Así que Es la transmisión del traslado De la imagen de Jesús De las tres caídas Hacia la casa de habitación Del nuevo actor Año con año Pues se Estipula A cierta familia Para que durante un año Puedan Compartir Y puedan Venerar también Al señor De las tres caídas Vemos a los niños Entusiasmados Saludando Hola niños Son los niños De la zona 1 Palín Ahí que gratos De saludarlos a ellos Odi también se une A los saludos También Si así es Pues poder compartir Pues esta alegría Los niños Salen de sus hogares También Para poder disfrutar De la imagen Que en esta oportunidad Recorre las diferentes calles Y precisamente Llegando A esta esquina Pues también Se les hace La cordial invitación Ustedes pues pueden Venir Aún A acompañar También A la imagen Que nos encontramos Precisamente En la calle C de la primera avenida Avenida De la zona 1 De acá de Totonicapán Para que usted Pueda también Acompañar El cortejo procesional En esta hora Ya de la tarde Como lo decimos Para nosotros Es un gusto Poder compartir Con cada uno De ustedes Esta transmisión Y como lo decíamos Precisamente Y lo decía Acá Charly Pues En este Estas actividades Esto se hace Con el fin De que nosotros Pues recordemos Todo lo que Nuestro Señor Jesucristo Pasó Para que nosotros Pues seamos Librados De cada uno De nuestros pecados Y también Nos llama la reflexión Para que podamos Hacer las cosas bien Para que Nosotros Nos volvamos A reconciliar Con el Señor Y podamos Tener una mejor vida En esta oportunidad Pues podemos Nosotros Ya no Hacer las cosas Malas Que hacíamos antes Darle un cambio Un giro total A esas cosas Que en un momento Hicimos mal Para ello Pues se hace Cada una de estas Actividades Ya lo decía Para que nosotros Pues Tengamos un poquito De De conciencia Y decir Que es lo malo Que hemos hecho Y todo lo que Él pasó Todo lo que Él tuvo que sufrir Para que nosotros Pues seamos Librados De nuestros pecados Pues también Quiere que nosotros Entreguemos Nuestra vida Hacia Él Hagamos Todas las cosas Bien Como lo decimos Pues En esta época También es Momento Para comunicarnos Con Él A través de la oración Y no solo En esta época Sino que siempre Comunicarnos con Él A través de la oración Porque sabemos Que Él Es el que es Nuestro pronto Consuelo En momentos De tribulación Entonces queremos Agradecer también A quienes se suman A esta transmisión Muchísimas gracias A los que se siguen Reportando A través de sus mensajes A través de sus comentarios En esta oportunidad Llevándole la transmisión A través de Facebook Pero eso sí También nos invitamos Para que ustedes Puedan Ver esta transmisión En un par de horas En nuestra plataforma De YouTube Ya que lo estaremos Posteando también ahí Entonces todos invitados Para darle like También a nuestra página De YouTube Y activar la campanita Ya que en este tiempo De Cuaresma Y Semana Santa A través de Caminos De Verdad y Vida Pues le estaremos Llevando Diferentes notas Acerca de lo que es Cuaresma Y Semana Santa Saludamos a Juanjo Soch También a Karola Khan Y Juanjo Soch Que nos escribe Saludos Saludos Juanjo Que Dios lo bendiga También a Fabián García Que nos escribe Dios bendiga Al personal de Somos Toto Lo visualizamos aquí En Estados Unidos Excelente transmisión Muchísimas gracias Y precisamente acá Nos trae Muchos recuerdos Y Charlie Pues ya me hace Ahí las señas Para mencionar Un poco Pues este camino Tan especial Que muchos Conocemos Entonces Para que ustedes También nos comenten Que recuerdos Les trae ese camino A nuestros hermanos De la Unión Americana Pues quienes Recorrían Esta gran subida Esta gran cuesta Choquicis En esta oportunidad Este es el camino A Choquicis Ahí Charlie Se le había olvidado Pues ya lo estamos Recordando Y como lo decimos Nosotros también Llevándoles la cultura La tradición Y en esta oportunidad La religión Acá En nuestro bello Departamento De Totonicapán Donde A través de nuestro programa Caminos de Verdad y Vida Llevamos Evangelizando A muchos hogares Llevándole la fe A muchas personas A Marinito Tiuso Liz Que se suma También Muchísimas gracias Y es así entonces Como Nosotros Ya hemos recorrido Gran parte De Este cortejo Para dirigirnos A la casa del autor A la casa del autor Al compás de cada uno De los instrumentos Autóctonos Viene la banda De Don Juanito Tistó Acompañando El cortejo Procesional De la imagen De Jesús De las tres caídas Así con esas Hermosas Notas musicales Pues Cada uno De los hermanos Y hermanas Acompaña El cortejo Así es como Nosotros Y cada uno De ustedes Hermanos Hermanas Amigos Y amigas Que se suman A esta transmisión Acompañamos La venerada Imagen De Jesús De las tres caídas Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 makucho ingreso al hogar. Aquí es donde se encontrará en la imagen de Jesús de las tres caídas. Y pues para que ustedes también puedan compartir hoy con la familia ya que en breves momentos ya estarán iniciando una actividad preparada en esta hora de la tarde así que ustedes también están invitados para que puedan venir a compartir. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que se han estado sumando gracias por haber compartido con nosotros una transmisión más. Que Dios los bendiga, en esta oportunidad la familia Somos Toto se despide de ustedes, altamente agradecidos, que Dios los bendiga, que pasen un excelente, feliz y bendecido sábado, hasta pronto. Gracias por ver el video 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 Ven a probar, seguro te va a encantar Gracias por ver el video Muy económico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video